La visita de Francisco a Colombia es indudablemente un acontecimiento, un acontecimiento porque hemos pasado por un proceso de paz un tanto trastabillado debido a una buena parte de católicos de derecha y de extrema derecha en Colombia que se han opuesto al perdón y a la reconciliación. Entonces indudablemente no solamente además de ser una visita pastoral, de ser un gran líder religioso y el jefe de un estado minúsculo como lo es el Vaticano, la visita de Francisco trae ese mensaje de reconciliación tan necesaria para influir justamente a esos católicos un tanto conservadores que no han releído el evangelio en el sentido de que hay que perdonar no solamente siete veces sino setenta veces siete. Algunos podrían interpretar esto como la última gran jugada política del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón e indudablemente puede ser así pero hay que decir también que este papa es emblemático, es el primer papa que ejerce su pontificado cuando hay un papa que abdicó, que sigue vivo porque no tenía las fuerzas suficientes para continuar en el trono de San Pedro me refiero a Benedicto dieciséis y es un papa latinoamericano argentino, un papa bastante polémico pero al mismo tiempo bastante mediático, se supone que quienes lo asesoran en el Vaticano producen una noticia grandiosa en Twitter cada veinticuatro horas y esto es importante porque un papa mediático que da ejemplo que al mismo tiempo ha renunciado a una parafernalia de lujos que rodeaba a sus predecesores pero que también en materia de moral pública sigue siendo bastante conservador y un gran perseguidor de los curas pederastas dice mucho en el trono de San Pedro también por supuesto es un líder que ha sido controvertido, que ha dado declaraciones en contra del capitalismo a favor de los menos favorecidos y por supuesto para Colombia es un vecino, es un colega, es alguien que carga de una suerte de espiritualidad renovada su mensaje.